Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ali y está lloviendo porque es un milagro que estoy grabando. No, mentira, está lloviendo. Perdón por tratarme tanto en grabarles, pero como les dije en videos anteriores, estoy en el último día de la U y entonces estoy bastante ocupada. Aparte que me metí de lleno al gimnasio y muchas cosas que he estado haciendo, entonces no he tenido chancecito de grabar y editar porque sí toma su tiempo, pero ya estoy acá y estoy súper, súper, ultra, mega feliz porque por fin estoy grabando y aparte de eso estoy estrenando unas luces. No sé si pueden ver la diferencia en el video, en la calidad, no sé, me veo más definida, menos ojerosa o más quizá, porque se me marca más. Pero estoy muy feliz por eso porque estoy mejorando los videos, espero que a ustedes les guste bastante y que sí vean pues la diferencia. Y bueno, voy a comentarles del video de hoy. Ya sé que ustedes vieron el título y se imaginan un montón de cosas hermosas y demás, casi no sé, pero son los favoritos del mes y son mis favoritos del mes, pero acumulados porque es el primer video que hago de esto. Y bueno, tampoco tengo tantas compras y me ando comprando demasiadas cosas. En realidad son cosas que me han regalado o que he comprado en las tiendas de segunda porque sí, no me avergonzo decirlo, compro en las tiendas de segunda y se encuentran muchísimas cosas y muy bonitas y baratas. Entonces en este video yo les voy a enseñar algunas cosas que he comprado durante el mes o acumulados o cosas que me he regalado y que me están costando demasiado y que estoy usando mucho. Y se los voy a enseñar en este video, así que espero que les guste y que se queden a verlo. Y nada, comencemos. Lo primero que les quiero enseñar en mi lista de favoritos del mes es esta falda que es algo corta en azul y blanco. La verdad es que se puede usar formal, con tenis o como sea y es súper cómoda y me encanta. Esta otra falda es de las cosas más valiosas que tengo, la verdad es que soy afortunada. Me la regaló un tío, tío Juan, saludos si me está viendo. Es una falda Prada y la verdad es que está súper hermosa y es de mi favorita del mes. Esta blusita, aunque usted no lo crea, es de tienda de segunda y me encantó. Es mi favorita, en serio, y cada que puedo me la pongo. Y no sé, me encanta, me encanta, me encanta. Este como maxi dress o algo así, a rayas también, lo compré en tienda de segunda y me costó como 20 quetzales. Aunque no lo crean y la verdad es que se vuelto de mis favoritos. Lo uso con sandalias romanas y se ve precioso. Este es un Sofía Vergara y es súper largo, pero me encanta el detalle que tiene la cintura. Es como un elástico, pero queda súper ajustado. No sé, se me hace súper bonito y es de mis favoritos del mes. Otro vestido largo y favorito del mes es este. Me encanta la parte de arriba, ese detalle creo que es algo que le da la vista al vestido y está súper cómodo. De las prendas favoritas sexys del mes está este como jumper. La verdad es que está súper bonito. Tiene descubierta la espalda, no es ni tan corto. Enseñas piernita, pero te ves bonita. Pasando a los zapatos, estas sin duda son de mis favoritas del mes. Las romanas que están súper de moda. Estas sandalias tornasol también se han vuelto de mis favoritas del mes. Yo las llevo a la playa porque siento que combinan muy, pero muy bien con los outfits para el mar. Estos Bananas Republic son nueva adquisición y me encantan, así que son mis favoritos del mes también. Ahora sí nos vamos a las alturas con estos tacones de plataforma que la verdad me enamoré y ahora no me los quito y se han vuelto mis favoritos. Y seguimos con las romanas. Estas otras también son mis favoritas. Estas sí, de verdad, no me las quito para nada. Me encanta el color, me encanta que son súper cómodas, están de moda. Son lo máximo, en serio. La formalidad del mes llega con estos Calvin Klein que están súper cómodos, me encantan. Los voy a usar para mis seminarios de la U y para mi graduación y para todo. Son favoritos, favoritos. Otras cosas favoritas del mes son las que tengo por acá. Si se preguntan qué labial es el que estoy usando, es este que también se ha vuelto de mis favoritos del mes. Es chafita porque la verdad lo compré en una venta de maquillaje así. Y pues nada cara, la verdad, marcas patito y así. Esta es Starry o algo así. Pero la cuestión aquí es que pigmentan bien y duran, entonces, y si está barato, la verdad, yo me lo compro. El color es burgundy, algo así. Bueno, se lo dejo en la caja de información. Le voy a dejar los nombres de todas las cositas que estoy publicando, las marcas y así. Y si tengo precios, también se lo voy a dejar ahí para que ustedes vean. Y tal vez si les interesa, pues lo busquen en internet y se lo compran. Otra cosa favorita es este corrector que, bueno, no cubre demasiado, la verdad. Pero me gustó porque es como de esos tonos como rosaditos. No sé si está enfocando ahí esta cosa. Es como rosadito. Bueno, y pues la verdad, fundería no es una cobertura de wow, pero sí. Igual también lo compré en una de esas tienditas o mercaditos de cosas baratas. Y también otra cosa favorita es esto, que ya lo tenía de hace más de un año, creo yo, pero no lo había destapado. No sé si todavía sirve, pero yo lo estoy usando. Es como una loción pronunciadora. Está muy buena. Es de Sizer, por si ustedes están ahorita como muy blanquitas y de repente quieren usar shorts o algo. Bueno, otra de mis cosas favoritas del mes son los zapatos que les voy a mostrar a continuación. Ya sé que están todos sucios, pero son de mis favoritos del mes y como son mis favoritos me los llevé a escalar el volcán de Pacaya y entonces se arenaron un poco y están súper sucios, llenos de arena. Tengo que lavarlos, pero son de mis favoritos también. Otro favorito del mes es este pachón que ustedes ven por acá. Son súper comunes, todo el mundo carga uno de estos de diferentes colores. Y es de verdad necesario tomar agua todos los días, suficiente agua. Y yo recomiendo tomar algo como este porque me cabe demasiada agua, entonces no tenés excusa, se termina. Creo que te vas a tardar mucho en terminártelo. Bueno, yo me tomo al día más o menos tres de estos. No sé si tendría que tomar más, pero a mí tres son los que me cabe en el estomago. Obviamente nos manda a cada rato al baño, al asar, orinando y así, pero es bueno tomar agua. Tu cuerpo te lo va a agradecer, así que esta es de otra cosa favorita del mes. Casi para irme y ya se me olvidaba, mis señales, otra cosa de mis favoritos es algo que conservé de la subida al volcán de Pacaya. Que ya les estaba comentando con lo de los tenis. De verdad, esa fue una experiencia súper increíble. Si ustedes quieren que les comente de esa experiencia, comenten en la parte de abajo, en la parte de abajo. En la parte de abajo. Estuvo increíble. Y de esa experiencia pues tengo una pulserita. ¿Cuál es el fuego? Ajá. Entonces me representa el volcán. Y tengo esta pulserita que representa el fuego. Y bueno, seguramente hay muchos de ustedes sin duda de qué Nahual son. Entonces, en la caja de información también les voy a dejar un link. Entonces ustedes pueden ir a ver, de acuerdo a su fecha de nacimiento, creo yo, qué Nahual son. Y bueno, cuando vayan a alguna tienda de cositas mayas y así se pueden comprar pulseras, collares y todo con sus Nahuales. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Y si quedaron con algunas dudas de las cosas que les mostré por acá o las cosas que muestro en mis videos, no olviden comentar en la parte de abajo. O comentar también si les gusta o no les gusta, qué cosas quieren ver. Recuerden que yo soy todo oídos y todo vista. Nos vemos en un próximo video. Espero que sea pronto. Y si no, pues me tienen mucha paciencia. O sea, ya saben que me tardo muchas veces. Pero de que regreso, regreso, ¿ok? Los quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias por ser parte del video de Ali. Recuerden que esto es Ali Vlog. Y nos vemos hasta pronto. ¡Chau!